Tenemos septiembre de 1853, Oribe, La Valleja, Rivera siguen siendo protagonistas de la vida nacional y en Ciudad Vieja ya se estaba fundando la primera mutualista de América, la Asociación Española. ¿Quién iba a decirles a los socios de esa época que 163 años después iban a poder agendar consultas, ver estudios, resultados de exámenes a través de un celular, por ejemplo, desde una tablet o de una computadora? Saludamos entonces a La Española en su mes aniversario y damos la bienvenida al nuevo portal de autogestión de La Española. Si querés saber, entra en www.asep.com.uy o informate por el 1920-7000. 1920-7000, la dirección web es asesp.com.uy, Asociación Española, 163 años, primera en salud. Y estamos hablando también de temas de salud, vamos brevemente a una rueda de opiniones, señora. En realidad aclarar una cosa, cuando hablamos de embarazo adolescente estamos hablando por la definición de adolescencia de la Organización Mundial de la Salud que va entre los 10 y los 19 años. Hay que tener en cuenta que cuando medimos, medimos ese amplio rango etario. Y por otro lado, ver lo que está legislado en el país sobre el tema. En realidad tenemos el concepto de autonomía progresiva en el que los adolescentes pueden tomar decisiones sobre su vida y su sexualidad y eso está legislado si tienen la capacidad y la madurez para tomar esas decisiones. Y eso incluye ser madre o ser padre, incluye todo un proceso. Ahora, ¿el problema cuál es? Si realmente tenemos las herramientas para poder decidir qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Y muchas veces nos pasa que tenemos situaciones en las que, por ejemplo, la crisis de cuidado. Tengo que dejar de estudiar o dejar de trabajar porque al ser madre no tengo los apoyos para poder continuar con mis estudios y tengo que dedicarme exclusivamente a la maternidad, por poner un ejemplo. Yo creo que el esfuerzo no está bien repartido en la sociedad uruguaya. Comparto que el embarazo adolescente tiene, digamos, ofrece rasgos que, bueno, son discutibles y generan problemas. Pero también es una realidad, lo dicen las estadísticas, que el Uruguay está creciendo desde el punto de vista de la población gracias a que los sectores más pobres tienen hijos. Entonces, el esfuerzo está mal repartido. ¿Por qué hacer recaer solamente sobre ese sector de la sociedad la, digamos, la obligación que tiene todo país de crecer para el futuro? Seguramente el Estado está omiso en algo. Si desde la década del 60 de Juan Pablo Terra para acá está totalmente estudiado y se repite año tras año, década tras década, gobierno tras gobierno, que siempre los más pobres tienen más hijos que los otros sectores de la sociedad. Y eso es un hecho, es una realidad. Por más anticonceptivo, por más preservativo, por más educación sexual que haya, esa es la realidad. Porque quieren hacerlo así porque les da sentido a la vida. Si eso es así, y el Uruguay tiene que estar agradecido a eso, la sociedad tiene que colaborar. Pero no colaborar solamente con un plan ahí que vayan al cajero automático y saquen plata. No, 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 no. Apuntalar un proyecto de vida para los más pobres. Apuntalarlo porque eso, gracias a eso, es que el Uruguay todavía no se está muriendo tan rápido como en otros sectores de la sociedad. En la mayor brevedad posible recordar un programa excelente de Gabriel Pereira en una edición de En la Mira, donde una doctora de una policlínica del barrio Casavalle contó que cuando descubre que la adolescente que estaba atendiendo estaba embarazada, la mamá del adolescente dijo, eso es una bendición, nos viene bárbaro, porque ese nene viene con un pano bajo el brazo porque ahora ya empezamos a cobrar el plan de equidad. Entonces, acá tenemos un grave problema. El embarazo adolescente en esos sectores en que realmente posterga el desarrollo intelectual y social de las madres que lo tienen, también se origina en un sistema económico que en lugar de ayudar a los uruguayos a salir de la pobreza, a desarrollarse, a educarse, a tener un mejor futuro, los deja enterrados en la pobreza mediante el desagradable asistencialismo. El capitalismo, gracias. Brevísimo, por favor. Brevísimo. El problema está una vez más en la pobreza. Tenemos que combatir la pobreza, tenemos que generar condiciones para que vivamos en un país con menos pobres. Ni más ni menos. Pablo. Bueno, voy a seguir un poco la línea de lo que señala Alejandro, con lo cual coincido. Y además creo que no es un tema de marginación económica, sino lo más grave es la marginación cultural. Por eso los vínculos entre diferentes estratos sociales tienen que ver con los déficits de capital cultural que atraviesa toda nuestra sociedad, pero se acentúan más en algunos sectores. Hace un tiempo decía Sendik, en algo que simplificaba mi entender muy erróneamente, decía la clase media no tiene hijos porque está mirando televisión. No, ojo, la clase media está repensando ciertos vínculos y además cuando lo piensan en términos económicos, en un país con a veces salarios del tercer mundo y un costo de vida del primer mundo, es muy difícil pensar la paternidad cuando incluso se sacan cuentas. Y a veces escalonar estas situaciones en las pobrezas, en lugares socioeconómicos deprimidos, a mi entender muchas veces es perpetuar esa marginalidad económica y cultural. Entonces hay que atender, en eso coincido con lo que dice Graciano, fuertemente a planes que apoyen de alguna manera, pero tomar conciencia de que a veces, y yo lo veo como docente, es mejor que en determinadas franjas de edades las gurisas se formen desde otro lugar antes de estar teniendo hijos y estar pensando en una maternidad que a veces ni siquiera alcanza ciertos visos de responsabilidad y empobrece más culturalmente y económicamente a su familia y a ella misma. Diez segundos, Marta. Yo lo que quiero es decir que en 16 años ninguna mamá que se acercó a nosotros decidió abortar. Salió adelante con sus hijos y han salido adelante y han salido bien. Y quiero decir, por favor, que no haya tanta indiferencia, porque hace 16 años que venimos trabajando y remando solas. Ahora estamos ya en el interior del país y queremos estar en los 19 departamentos para que nadie tenga que tirar a un niño en la bolqueta porque no sabe a dónde ir a recurrir para que lo ayuden. Muy bien. Somos una sociedad indiferente. Muy bien, muchas gracias. Eso se tiene que terminar. Verónica, ya me tengo que ir para la radio, contame el resultado. Corriendo, 58% de los televidentes opinan que no creen que los adolescentes están bien informados con respecto al embarazo y un 42% dice que sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por venir. Gracias por colaborar. Nos encontramos mañana aquí en la tele, en vivo, con Esta boca es mía.